Atención, no te sorprendas Ellos son parte de tu alegría, tu corazón, tu sentimiento, tu romanticismo En todos los países de habla hispana, sus canciones son totalmente reconocidas Nombrados por los críticos más importantes del mundo artístico y musical como... Los Románticos de América ¡Malditos de América! ¡Malditos de América! Así fue como han traspasado las fronteras Con su estilo romántico Con su estilo romántico Llegan para enamorarte A llenarte el corazón de amor y pasión Su música evoca los recuerdos más importantes de tu vida Generación tras generación 해�kt익 ¡Y lo lastigo, andando! ¡Lltigo, andando! No fuiste tú, tampoco yo Simplemente fue, porque se ha dado el amor Hoy amaneció, y tú ya no estabas Y me sorprendió, porque tu foto faltaba Ya están aquí, los vivis, los vivis Los románticos de América, los vivis, los vivis ¡Testinos! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Yo daría mi vida, ¿por qué volverías a un millón? ¡Venga! Yo, adecido querido, porque sí, me merece mi vida. Yo pongo mi vida en tus sueños, y cada tradición de amor. Yo daré un poco de mí, yo a tu mirada, yo quiero decir que te amo. No sabes amor, no me extraño, y te miseria de mí. Yo daré mi vida en la boca en tus manos, y quisiera ponerte a mi lado. Hacerte mi amor muy feliz, y ya te amo. No sabes amor, no me extraño, y ya te amo. No sabes amor, no me extraño, y ya te amo. No sabes amor, no me extraño, y ya te amo. Yo te amo, yo quiero decir que te amo. No sabes amor, no me extraño, y te miseria de mí. No sabes amor, no me extraño, y ya te amo. No sabes amor, no me extraño, y ya te amo. No sabes amor, no me extraño, y ya te amo. Gracias.